Go, go, Buster, go, the wheels go round and round, go, 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 Buster! Mira el puente se va a caer, se va a caer, se va a caer ¿Y qué podemos hacer para repararlo? Buster lo intenta reforzar, reforzar, reforzar Pero no puede lograr repararlo Catrina viene a ayudar, ayudar, ayudar Ayuda a Buster sin dudar, a repararlo Trabajan juntos a la par, a la par, a la par Trabajen duro y sin parar, para repararlo No hace fuerte y resistente, resistente, resistente Refuerzan juntos el puente para repararlo El puente ahora está arreglado, está arreglado, está arreglado Buster y cantinado, lo han reparado Buster está acalorado, el clima está asolado Scout se ve muy fresca con su sabroso helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster ya decide o te van a echar helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster ya decide o te van a echar helado Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Una cerveza y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Una cerveza y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Ahora todos saborean un helado delicioso Cuando hace calor y está acalorado, no quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster con Inglis se encontró un día Mientras a la escuela se dirigía Una carrera decidieron correr Pero luego algo los hizo detener En el medio del camino había un patito Se veía asustado y estaba solito A la mamá pato vieron llegar Para ayudar a sus patitos cruzar Uno de ellos intentó escapar Y los tres patitos los siguieron atrás Buster y Digli una fila formaron Y los patitos de salvo cruzaron Buster y Digli necesitan un plan Para que se cruce con seguridad Con pinturas y letreros manos a la obra Para que los patos crucen a toda hora Buster y Digli se encontró un día Mientras a la escuela se dirigía Hicieron un cruce trabajando juntos Y a los patitos ayudaron mucho ¡Bien! 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 Scout tenía dulces Que en la tienda compró Pero Bandit Boost se los comió Pobrecito Scout se debe cuidar Porque Bandit Boost de la tienda dulces Robando está Allí en el parque Buster estaba Jugando al fútbol Y disfrutaba Y disfrutaba Y disfrutaba Dulce y copteco Con algunos dulces Pero Bandit Boost Todo les robó Y los asustó Entonces fueron Muy rápido A buscar a Bandit El autobús ladrón Y al encontrarlo Se dieron cuenta De que solo robaba Porque amigos Necesitaba Otis llegó Tras el ladrón Y llevó a Bandit A la prisión Pero ahora solo Ya no estará Porque con él Ahora Buster y Cousy Van a jugar A dormir Buster De noche ya es Un día jugando Qué divertido fue Cierra tus ojos Y a dormir Vamos a soñar Y a descansar En un cohete En el espacio estás Vamos a explorar Este mágico lugar En un cohete Sigue a la estrella Jugando con Twinkan Lejos llegarás En un cohete La luna brillará Es muy divertido En la noche soñar En un cohete Las estrellas volar Flotando y volando Mira amor Que ahí está Extraterrestres Vamos a jugar Un nuevo día Mañana será En un cohete Sigue a la estrella Jugando con Twinkan Lejos llegarás Hay un bebé reno Al costado del camino Se ve muy asustado En la nieve Solito No te asustes Bebé reno Venimos a jugar Con Buster y Scout Tú te divertirás Con bolas de nieve Se reirá Cuidado Scout Aquí va Una rampa Vamos a armar Perfecta para saltar Hay un bebé reno Al costado del camino Se ve muy asustado En la nieve Solito No te asustes Bebé reno Venimos a jugar Con Buster y Scout Tú te divertirás Al escondite Juguemos Scout Se ocultará Bebé reno Una colina De Scout Lo sorprenderá Hay un bebé reno Al costado Del camino Se ve muy asustado En la nieve En la nieve Solito No te asustes Bebé reno Venimos a jugar Con Buster y Scout Tú te divertirás Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Ven, hace nuevos amigos Estudia y aprende El maestro presentó A un nuevo compañero Todos saludan a Ash Es el chico nuevo En la clase de hoy En la clase de hoy verán Cómo estacionarse A los conocedores irán Marcha atrás y volcarse Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos años Estudia y aprende Buster no lo logra hacer Ash está en el medio Suena la campana ya Para ir al recreo Ahora Scout saca el balón Y Ash está muy solo Por eso Buster lo invitó Para que jueguen todos Buster va a la escuela Hoy siempre se divierte Hace nuevos amigos Estudia y aprende Buster baja la montaña Entre la nieve Buster baja la montaña Entre la nieve Buster baja entre la nieve Riendo aquí viene Buster baja la montaña Entre la nieve Cantar en la montaña Es tan genial Es genial Cantar en la montaña Es tan genial Es genial Porque ir por la montaña Es una gran hazaña Y cantar en la montaña Es tan genial Suki y Buster la carrera Correrán Suki y Buster la carrera Correrán Correrán una carrera De sus marcas listas fuera Suki y Buster la carrera Correrán Cantar en la montaña Es tan genial Es genial Cantar en la montaña Es tan genial Es genial Porque ir por la montaña Es una gran hazaña Y cantar en la montaña Es tan genial Y cantar en la montaña Y cantar en la montaña Es tan genial Es tan genial Y cantar en la montaña Es tan genial Es tan genial Hoy Buster y Scout Salieron a jugar Al lago congelado En este día invernal Para Scout Patinar es lo mejor No pudo esperar A encender fuerte el motor Buster también lo quiso intentar Pero se resbaló Y dio marcha atrás Y dio marcha atrás Buster no te debes preocupar Patina conmigo Lo vas a disfrutar Al principio Buster no podía patinar Pero en poco tiempo Lo pudo lograr Y con su mejor amiga a su lado Se divirtió mucho Sobre el lago congelado Buster y Scout Dieron giro sin parar Qué divertido Es bien alto saltar Pero cuando Buster Al suelo cayó La capa de hielo Se quebró Muñeco de nieve Los puedes escuchar Estamos en problemas Nos puedes ayudar Muy bien hecho El muñeco un héroe Gracias por tu ayuda Hasta la próxima vez Buster el bus Buster el bus está pensando En su mami Él piensa que es la mejor Buster el bus Quiere hacerle regalos Pero cuál será el mejor Un osito de peluche Un osito de peluche será genial A mami le encantará Cuando llegue allá Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos Te muestro mi amor Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos Te muestro mi amor Un ramo de flores Un ramo de flores Será genial Algunos globos Serán genial Justo como tú Hermosa mamá Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos Te muestro mi amor Mami es la mejor Te quiero un montón Con estos regalos Te muestro mi amor Buster el bus Le da regalos A su madre Sonríe y le da amor Su madre agradece Tantos regalos Y le dicen que lo ama también Las luces de los bomberos Brillando van Oyes esa sirena sonar Las luces de los bomberos Brillando van Cuando Ashley está en camino El camión de helados Toca alegras melodías Repartiendo helados Todos los días El camión de helados Toca alegras melodías Como Ricky está en camino El perro carril Hace chap 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 El humo sale como Pap 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 El perro carril Hace chap 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 Suzuki está en camino Aquí está el coche De policía local Lleva una estrella Adorada y genial Aquí está el coche De policía local Odiso está en camino La topadora Se trabaja Subiendo la colina Y empujando esa caja La topadora Se trabaja Los héroes Está en camino La ambulancia Hace guac 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 Desde lejos La olla sonar La ambulancia Hace guac 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 Cuando un hombre Está en camino Aquí viene ahora Jesse Subiendo altas colinas Con un pip 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 Aquí viene ahora Jesse Sí Jesse está en camino El pastel de Jesse Se ve delicioso Jesse ten cuidado Bandit Bandit viene a molestar Autobús bandido Tú debes escuchar Si quieres tener amigos Viento de desportar Viento de desportar La torre de Digli Va lento y seguro Digli ten cuidado Bandit viene a molestar Autobús bandido Tú debes escuchar Si quieres tener amigos Viento de desportar Viento de desportar Ajá Es que ahora está jugando Juega con su pelota Pero Scout Ten cuidado Bandit viene a molestar Autobús bandido Tú debes escuchar Si quieres tener amigos Bien te debes cortar 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 Buster está molesto A él no le divierte Buster ten cuidado Bandit viene a molestar Autobús bandido Ahora debes escapar Cuando aprendas Ser amable Que podrás volver A jugar ¿Cómo se pueden perder? Hejejeje Jajaja Empeza es un natempeño Evapi ischino Plague should be замuate Su mamá lo busca Empieza el show navideño Vamos a disfrutar Escautas de malabares Escautas de malabares Escautas de malabares No será un lugar Ya debe subir Y no quiere ir Escautas de malabares Y vos será un lugar Todos están esperando Todos están esperando Todos están esperando Lo que viene después A vos su mamá lo va a ayudar Todos están esperando Todo lo que viene después ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! Salpicar llenando con agua los globos ¡Feliz Navidad deseamos! 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 Con agua los globos Y fíjense un bajo el sol Refrescándonos Escondiéndose Para encargar Es que ahora está acá Y por allá vos será ahí atrás Salpicar llenando Con agua los globos Diversión bajo el sol Refrescándonos Con este paraguas Como un escudo Pero no El globo creció Y a todos mojó Salpicar llenando Con agua los globos Diversión bajo el sol Refrescándonos